¡Suscríbete al canal! Si quieres algo conmigo, conmigo si quieres puedes, puedes ser más atrevido y yo no sé Dime si te atreves, atreves a algo conmigo, conmigo si quieres, puedes ser más atrevido y yo no sé Atrévete como René, sabes que tienes el ok por la fe, tú y yo estamos en la misma huella La pascualpa que tú te conoces a mi rey, que me tiene entre la pala y la pared Esa figura está pa' una escultura, si fuera fría pongo tu cuerpo en una pintura A veces cuando quiero sacarle la envoltura Esa figura está pa' una escultura, si fuera fría pongo tu cuerpo en una pintura A veces cuando quiero sacarle la envoltura Esa figura está pa' una escultura, si fuera fría pongo tu cuerpo en una pintura Y yo no sé, dime si te atreves, déjame hacer algo conmigo, conmigo si quieres, puedes ser más atrevido y yo venga, 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 venga Y si tú quieres conmigo, bije te meteme, venga, 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 venga Loא que debeseran, venga, 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 venga Y se van todos los males,nejos,o ven y por la condición, yo te demuestro que vale Dale mami, venga, yo quiero presionarte pero tus ojos no vienen mas Vente, dale mami, vente, quiero bailar contigo, vamos Dime si te atreves Atreves algo conmigo Conmigo sí que te ves Debe ser más atrevida Y yo lo sé Cada noche solo quiero verme con él Ni que nadie puede ver Quiero saber dónde estamos Ni el hombre de hotel Ahí, no te arrastras con vueltas Ni el mente Todos sabemos que es lo que es Sí, sí, sí Que me sacamos la vida para mí Ay, ay, ay Pues si te metas lo que siento Quiero emprender Yo siempre me porto bien Hoy es diferente ¡Vamos! Sí, sí, sí Sí, sí Con esa cámara yo voy a mirar, mirar, mirar Y con setenta en nuestra ciencia Yo siempre me porto bien Oye, tengo que querer Si me quieres Si quieres estar conmigo Conmigo si quieres Puedes Debe ser más atrevida Y yo lo sé Dime si te atreves Atreves algo conmigo Conmigo si quieres Teeveré Debe ser más atrevida Y no se lo sé Es una ciencia ¡Epa! ¡Gracias!